¿Qué es la historia de la institución nacional de derechos humanos? En este país. Por lo tanto, nos parece que es un aporte muy importante a la construcción de la memoria que se tiene que construir en colectivo y estos testimonios que se van a ver en estos audiovisuales, de alguna forma pasan a ser patrimonio también de la construcción de esa memoria colectiva y también de saber la verdad de las cosas que pasaron. Mucha gente no sabe que en ese lugar de nuestro departamento, de nuestra ciudad, de nuestra capital departamental, se vivieron escenas del horror, de lo que fue todo el terrorismo de Estado. Y bueno, nos parece que es una buena oportunidad justamente en este mes de mayo, mes de la memoria, que este gobierno departamental lo tiene muy presente. Por algo nosotros decimos que en Canelones elegimos tener memoria. Y bueno, esta contribución que hace este grupo de derechos humanos que se llama Voces de Canelones, que han hecho un esfuerzo enorme en recabar todos esos testimonios, de alguna forma nos parece que va en sintonía con lo que reclaman los familiares. Y bueno, saber la verdad, avanzar en la justicia y bueno, de alguna forma que esto no se repita nunca más.